Wow, 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 latino pide para ustedes Vamos a ver, tan solo un año, escucha primor Que tu cariño calienta mi amor Al principio no era mucho, pero ahora es mayor Diagrafía y lo que siento es, es amor Este amor que cree sobre ti Es amor Y en el momento en que yo te conocí Desde ese momento sabía que para mí Estabas destinada y dijiste que si no lo pude creer Solo pude entender que es amor Este amor que cree sobre ti Es amor Este amor que cree sobre ti Es amor Este amor es lo que tengo para ti Wow, 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 el latino para usted Nunca había dado tanto amor Y... Y dice así Cuando la noche nos cae aquí Cuando la noche nos cae aquí Amor y pasión eso es para ti Aunque para mí, aunque para mí es distinto, para mí es fluir La fuerza de tu alma a mi cuerpo le hace sentir Este amor que cree sobre ti Es amor Ay, este amor es lo que tengo para ti Ay, este amor es lo que tengo para ti Este amor que cree sobre ti Es amor Ay, este amor es lo que tengo para ti Oh, 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 o blockchain Uh... Uh, oh, 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 oh... Y de ese amor que un día surgió Hey, de ese mismo niño nació Y sigue creciendo y nos llena de honor Y al mismo tiempo crece más Este amor que crezó en ti Este amor es lo que tengo para ti Este amor que crezó en 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 ti Este amor es lo que tengo para ti Este amor me hace sentir Contigo basta Este amor Como el latín opinan ya lo ven Este amor Como el latín opinan ya lo ven Este amor que crezó en ti Este amor es lo que tengo para ti Este amor que crezó en ti Este amor es lo que tengo para ti Este amor que crezó en ti Este amor es lo que tengo para ti Este amor que crezó en ti Este amor es lo que tengo para ti Este amor que crezó en ti Este amor es lo que tengo para ti Gracias.